¡Canómetro sencero! Padre, ya llegaron los novios ¿Por qué se quieren? ¡Que casar cuando juega la selección! ¡Ooooooooooo! ¡Manejo por velocidad! Estamos reunidos para unir el amor ¡Canque del partido! ¡Y osito que les vaya muy bien! Padre, muchas gracias Eh... Escuchemos los votos Prometo darte mucho amor Darte mi vida entera Y darte ¡PALO! Pues sí, también Perdón, continúa Prometo amarte toda mi vida Eres el mejor hombre Eres muy fiel ¡Pero que más tan bruto! Perdón Si alguien se opone Que hable ahora O calle para siempre ¿Cómo se casan el día Que juega la selección? ¡Que falta de respeto! Si no quiere estar aquí ¡Se retira! ¡Bien! Por el poder que me co... Por el poder que me confiere Los declaro ¡Claro! 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 Gracias.